Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Comic e Ilustración En esta ocasión vamos a hablar, antes de continuar con la sección de creación de personajes Pues vamos a hacer un vídeo intermedio que nos va a servir para ambas secciones del canal, ¿vale? Tanto la que estamos haciendo del curso de dibujo y de cómic y tal Como para la de diseño de personajes, porque tengo preparado como quiero plantear el vídeo siguiente, ¿vale? Sobre la creación de personajes y antes quiero hablar sobre los estilos de dibujo Estilos de dibujo distintos, ¿vale? O sea, como decir, mi estilo no es igual que a otro que dibuja parecido, ¿vale? Son estilos distintos, pero luego hay una forma de dibujar Si dibujas lo que es como más conocido, los diferentes estilos más conocidos Podría ser, por ejemplo, el cartoon, el humorístico, el cómic realista, ¿vale? Y lo que podemos decir, el manga Dentro del manga también hay diferentes estilos Está el estilo más, pues, humorístico, un estilo más realista Y, pero bueno, dentro del manga hay como algo también que se engloba, ¿vale? Que todos tienen, pues, un estilo muy similar Pues eso pasa lo mismo con el estilo realista En el estilo realista hay gente, pues, que mezcla estilo realista con algo de cartoon O algo de humorístico, ¿vale? Pues vamos a ver esto Vamos a ver un poco, por ejemplo Voy a empezar con realista Bueno, esto es una mezcla entre realista y humorístico, ¿vale? Esto es Contrato con Dios, de Will Eisner Es lo que está considerada la primera novela gráfica de la historia Ya creo que en un vídeo ya hablé de ello Y si no, bueno, ya hablaré Bien, es un estilo, pues, realista, ¿vale? Con proporciones realistas En el cual Will Eisner, pues, mezcla algo de toques humorísticos, ¿vale? Esto es novela gráfica Como podéis comprobar, es diferente a cómic que, bueno, que estamos acostumbrados Bien, pues, esto sería un estilo realista Pero a su vez mezclado con toques humorísticos Ojos humorísticos Expresiones muy de dibujos animados De cartoon y tal ¿Vale? Esto podría ser, pues, una mezcla Bien, voy a apartar esto por aquí Vale Luego Podríamos tener Dentro del estilo realista ¿Vale? Tenemos cómic europeo El cómic europeo tiene un poco de todo Pero en su gran mayoría Es estilo realista ¿Vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, a Jan Giroud En Blueberry ¿Vale? Blueberry es Bueno, su estilo es un poco Es algo distinto Pero es estilo realista ¿Vale? Es lo que... Es Moebius Lo que pasa que cuando hace ciencia ficción Firma como Moebius Y cuando hace... Hacía cosas así Era Giroud Jan Giroud Bien Luego Luego Dentro del realista Podemos encontrar Que el cómic de superhéroes En gran parte Es realista Pero luego podemos tener Al amigo Jorge Jiménez Que lo que hace es un estilo Realista Pero mezclado con el manga ¿Vale? Su estilo es Pues tirando el manga Es un estilo Que a mí personalmente Me gusta mucho Porque le da Le da mucho dinamismo Utiliza muchas cosas Por ejemplo Muchas líneas genéticas ¿Vale? Su línea es más... Bueno De forma a los personajes Así estilo manga Le gusta... Bueno Le gusta hacer... Le gusta mucho el manga Y a su estilo personal Pues aplica muchas... Muchos efectos de narrativa Manga ¿Vale? Como estas viñetas La narrativa del cómic europeo Cómic americano Y el manga Son distintas ¿Vale? Cada estilo requiere una serie de cosas Y esto es una mezcla Entre lo que es Cómic de superhéroe Y manga ¿Vale? Está... Bueno Para gustos colores A mí personalmente Su estilo me gusta mucho Luego Vamos a ver Por ejemplo Que el estilo cartoon ¿Vale? Lo que puede ser el estilo cartoon Que podemos ver aquí ¿Vale? Este es de Víctor Jiménez ¿Vale? Lo tengo... Bueno, me lo dedico Es un estilo ¿Vale? Esto es la historia De los mundiales Que, bueno Hicieron algo así Cómico ¿Vale? Y él tiene un estilo cartoon Pero no siempre el estilo cartoon Por ejemplo, aquí sí Es un estilo cartoon Que es humorístico ¿Vale? Y ahora os voy a poner Por ejemplo Otro ejemplo ¿Vale? Esto es todo cartoon Y humorístico Pues ahora os voy a poner El ejemplo De que el estilo cartoon No tiene por qué ser Siempre humorístico Aquí tenemos Aquí tenemos El ejemplo Del fantasma de Gaudí Una historia Del Torres Que la dibujó Aquí Julio Jesús Alonso Perdón Lo tengo también dedicado Bien Aquí tenemos Una historia Bueno, perdón Está bien Esto no se ve mucho Vemos que es una historia Cartoon Un dibujo cartoon Pero la historia Es una historia De terror Es una historia seria ¿Vale? Creada con Se me ha caído uno Con personajes Dibujados estilo cartoon Es el estilo de Jesús ¿Vale? Bueno Pues tenemos otro estilo diferente Adaptado a una historia Que no tiene por qué ser Humorística Bien Tenemos Tintín Tintín por ejemplo Es Un estilo cartoon ¿Vale? Podemos considerarlo Cartoon Con Lo que sí que tiene Tintín Es que Por ejemplo Lo que son Escenarios y fondos Están muy trabajados Porque es cómic Bueno En el cómic europeo Se trabaja mucho Cada viñeta Se añade mucho detalle ¿Vale? Pero dentro de un estilo Bueno Más De línea limpia Línea simple Que no por eso Es más sencillo de dibujar Hasta llegar aquí Pues ha tenido que Que currar mucho Bien Pues esto es Son historias de aventura También con un estilo Pues cartoon ¿Vale? No son historias Sí, son historias Que son para Para niños y adultos ¿Vale? Voy a coger este Que se me había Se me había caído Perdón Bien Aquí tenemos uno de Lego 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 es humorístico ¿Vale? Y es cartoon Como podemos ver aquí El estilo es Bueno Es un estilo Pues basado en En personajes En este caso De Batman ¿Vale? Y es un estilo Cartoon humorístico Porque está basado Principalmente Para niños ¿Vale? Depende del público Al que te vayas a A centrar Pero bueno No siempre Ya hemos visto Que el estilo cartoon No tiene por qué estar Basado para niños Aquí tengo uno Un manga Full metal ¿Vale? Pues este es un Bueno El shonen Lo que tiene Es que es Bueno Este caso Es un estilo Sí Algo realista En cierto modo ¿Vale? Las proporciones De los personajes Son algo realistas No del todo Porque bueno En algunos mangas Pues Se hacen cabezas Más grandes Entonces la proporción De la cabeza cambia Pero lo que es el personaje Sí que es distinto Y como veis La narrativa Es distinta En el manga A un cómic Europeo O a un cómic Americano Bien Pues aquí sí que vemos Que en algunos casos Hay temas humorísticos Y tal ¿Vale? Y ahora vamos a pasar A algo que No llega a ser Cartoon ¿Vale? Es Black Sabbath Black Sabbath Es una historia Adulta Una historia De De cine negro ¿Vale? Por decirlo de alguna manera Que Está creada Con personajes Que son animales ¿Vale? Es una historia De 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 Juanjo Guarnido ¿Vale? Principalmente La historia era De 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 Bueno Él La escribió Y la dibujó Pero Luego Bueno Conoció en un estudio A Guarnido Y bueno Se pusieron a trabajar Juntos Hasta ahora Y como veis Es una historia ¿Vale? Con proporciones realistas ¿Vale? Comic europeo Muchas viñetas Por página Por ejemplo Pero Es Tiene Pues Cosas más Cartoon Es dibujado Con personajes De Hechos Antropomórficos Animales Y tal ¿Vale? Todos son animales Cada personaje Es un animal Por ejemplo El protagonista Black Sabbath Es un gato ¿Vale? Y bueno Aquí podemos Hay infinidad de cosas ¿Vale? He intentado Enseñar una cosita Así De cada Diferente Ahora Dicho esto Podemos ya Para próximos vídeos Crear personajes Vamos a empezar A crear personajes De una manera Más sencilla Y luego lo iremos Complicando ¿Vale? Pues bueno Esto ha sido todo Espero os haya gustado Que os haya sido Interesante Y bueno Lo que siempre digo Dejar vuestros comentarios Pedir cosas Que sean interesantes No pidáis Hay gente que a veces Pide cosas Que ya están en el canal Miraros el canal Antes de pedir un vídeo De No sé De dibujar una mano De dibujar algo Porque hay cosas Que ya están en el canal Echar un vistazo Y suscribiros Para ir recibiendo Notificaciones Dejar vuestro like Si os ha gustado Y nos vemos en la próxima Hasta pronto Adiós Adiós